Bienvenidos al sorteo 6331, estamos en Cafeterito Día para hoy, miércoles 8 de junio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento en las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquierelo en apostar su suerte y facilísimo. Aquí está el resultado, vamos con el número ganador, es el 0997, verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el 0997, 0997, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos con el saludo para los apostadores en Chinchina, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.